Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Se los estoy pa' que mires, no me voy pa' ni por miles Barranquilla, puerta de oro, parece que suena luz Aireba y alta pinta en el mundo, del cielo cae y la sopulsa Que todo el mundo te cante, que cante